Buenas noches, jueves de Tarot, mucha sincronía, mucha sincronía con todo el universo, mucha gente haciéndose preguntas, con qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, muchos cambios, muchos cambios, así que espero que hayas hecho la o las preguntas. Acordé que son tres cartas, entonces podés hacer hasta tres preguntas, ¿sí? Y anotate, mi pregunta número uno la escribís, la va a contestar la carta número dos, por ejemplo, la pregunta la va a contestar la carta número uno, mi tercer pregunta la va a contestar la carta número tres, y ahí ya vas a tener las respuestas, ¿sí? Muy bien, ¿estamos listos? Ah, ¿no hiciste las preguntas? Bueno, cerrá los ojos, inhala y hacelas, hacelas total, tenemos tiempo, yo mientras las pongo acá, la mesa, las voy mezclando, las mezclo, las mezclo, las giro, porque al girarlas puede ser, sí, si yo hago esto, va a quedar una del derecho, otra del revés, vamos a alinearnos, listo, uno, dos, tres. Si elegiste la respuesta número uno, lo que el universo te está diciendo es, chan, 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 la torre. La torre es una carta hermosa y bastante sincrónica con energías que están sucediendo a nivel planetario, a nivel del universo, que tiene que ver con el tránsito de Plutón en Capricornio. Capricornio son las estructuras, es la torre, es todo lo edificado durante miles y miles y miles de años y Plutón te viene a tirar todo fuera abajo, grita Plutón, que es el gran alquimista, ¿no? El gran transformador, el destructor y de esa destrucción después uno tiene que reconstruir algo nuevo. Bueno, vamos a trasladarlo un poquito más acá en el planeta Tierra, no nos vamos a ir allá a Plutón destruyendo estructuras capricornianas, no. Vamos a irnos acá. Capricornio para nosotros estaría simbolizando todo lo que tiene que ver con los mandatos del clan, ¿sí? Los mandatos del clan lo están simbolizando, llevan el estandarte cáncer, que es la energía de la madre, a la mano izquierda porque rige el hemisferio izquierdo del cuerpo y Capricornio rige el hemisferio derecho, ¿sí? Llevan el estandarte del clan, los mandatos, lo que tenés que hacer, lo que viniste a hacer. Te hablaba con una paciente en la semana, si estás ahí mirando ya sabés quién sos, esto de tenés que ser alguien, tenés que estudiar y ser alguien. Pará, yo ya nací siendo alguien. Imagínense si yo iba a empezar a ser alguien porque me recibí de psicóloga. Bueno, pero esas son cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Tenés que ser alguien, tenés que... Les pasa cuando yo era pequeña, hace apenas unos años, sos señorita, ¿no? Siempre fui señorita, o sea, que empiezo a tener menstruación es otro tema, ¿no? Pero bueno, hay como muchos, muchos, muchos mandatos, muchas estructuras que tienen que ver con esta edificación de la torre, ¿sí? Y aparece acá el ojo de Horus, me encanta, lo amo, aparece el ojo de Horus destruyendo, quemando todo eso y fíjense la corona del rey, la reina de ese matriarcado, de ese patriarcado cayendo. ¿Seguimos subtitulando? Nos vamos a lo que vos preguntaste ahí del otro lado. Bueno, acá lo que está apareciendo es que estás haciendo algún tipo de trabajo en lo personal de toma de conciencia, de identificar qué es lo que querés, qué es lo que no querés. No sé qué preguntaste, pero me parece que la respuesta tiene que ver con, sí, seguí quemando, seguí transformando, seguí alquimizando, porque va por ahí, no va por hacer feliz a mamá y a papá. Mientras vos quieras hacer feliz a mamá o a papá, mientras quieras que mamá y papá entonces te miren con buenos ojos, mientras vos quieras que mamá, mamá, papá, abuelos, ¿no? El clan. Yo digo mamá y papá porque son como los referentes de los 4.096 que tenemos atrás. Pero mientras nosotros hagamos cosas por ellos, ¿no? Estudio tal cosa por esto, soy médico porque papá quiso, hago esto porque mamá... Yo llegué a escuchar muchas cosas que hay gente que hasta se vacunó por sus padres porque sus padres se lo pidieron. Chau, le han hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces, me parece que acá la energía tiene que ver con eso, empezar a escucharte, empezar a resonar con vos, meterte en tu interior y empezar a actuar fuera del clan. Porque viniste a eso, no viniste a seguir el régimen, el mandato. ¿Viniste a hacer algo distinto? No sé qué preguntaste, pero si claramente tus padres están en desacuerdo, es por ahí, ponele la firma. Ahora si dicen, sí, mi amor, yo creo que va por ahí, la estás pifiando. Para mí ese es mi norte, siempre lo digo, ténganlo en cuenta, por si a alguien más les sirva. Vamos con la 2. Esta sale del revés. El carro, el carro del triunfo, como siempre la vamos a poner del derecho. El carro del triunfo es alguien que emprende, emprende un camino, emprende un viaje, emprende una transformación, un proyecto, una relación, emprende algo, emprende algo. Y sabe, tiene bastante claro, como los pies sobre la tierra, donde se va a encontrar con cosas lindas y también con las famosas pruebas del universo, ¿sí? Sale dada vuelta, con lo cual pueden estar pasando varias cosas. Fíjate qué preguntaste, a ver cómo podemos ir armando esta respuesta, ¿sí? Puede ser, puede ser que te estés encontrando justo con una de las pruebas y digas, no, no, no era por acá, yo sabía que no era por acá. Sí, sí, es una prueba. Tranquilo, es una prueba, no pasa nada. Todos tenemos pruebas, todos, todos en el universo tenemos pruebas, así que tranquilo, es una prueba, ¿sí? ¿Prueba jodida? Sí, obvio. A medida que uno avanza, el universo te la va haciendo más complicada, ¿sí? No es lo mismo que se te corte la luz y vos vivías en el primer piso, que bajaste volando a que se te corte la luz y vos vivías en el piso 15, ¿sí? A medida que vos vas subiendo, ¿sí? Que vas haciendo una evolución, bueno, las cosas se van complicando. Pero está bien porque quiere decir que estás aprendiendo cosas. Entonces, ojo, a continuar, ¿por qué? Porque puede decir que digas, no, 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 no es por ahí, que te asustes y qué sé yo, y que detengas el avance, ¿no? Es por ahí, es por ahí, porque es el carro, el carro siempre avanza, es la energía marcial, es Aries, es Marte, siempre avanza, se pinta de negro y avanza, así que te levantás y seguís, es una prueba, ¿sí? Jamás, jamás hay que rendirse, es una prueba, pedí asistencias, guías y maestros, denme la fortaleza, y avanti, 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 porque es por ahí. Vamos con la última, última de esta noche. Ay, cómo me gusta la sacerdotisa, que también sale del revés. La sacerdotisa del derecho tiene que ver con las energías intuitivas, ¿sí? Fíjense, las energías de la luna, el inconsciente, la sacerdotisa nos habla de una persona que sabe, porque tiene el libro de la sabiduría, que tiene el tercer ojo muy, muy conectado. Fíjense, con el yin y el yang, ¿no? Conectado con etapas de nigredo, conectado con etapas del albedo, del arrubelo, todo tipo de etapas, y tiene la sabiduría, ¿sí? Y el equilibrio que tiene el mar, que el mar da, ¿sí? Tiene el movimiento oscilatorio del universo, el equilibrio entre dar y tomar, el movimiento expansivo y retractario, ¿sí? Tiene el mismo latir del corazón, ¿sí? Expande, contrae, expande, contrae, expande, contrae. Comprende los ciclos de la vida. Pero te sale del revés. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, pueden ser varias cosas. Lo primero que veo yo ahora, en este instante, que veo la carta, es el libro La Sabiduría. Es probable que todavía te falte estudiar algo. Es probable que todavía tengas que darle una vuelta de rosca a algo. Que si aprendiste algo, bueno, practica. Practica con amigos, decirle, che, me inicié en Reiki, vení que quiero practicar, me inicié en registros, aprendí a hacer flores de Bach. Bueno, no importa lo que sea, ¿sí? Empezá por casa. Pero afianzá ese conocimiento. Afianzá. La luna está. O sea, que la parte intuitiva está. Solo quizás te está faltando un poquito más de confianza. De confianza, de respetar los ciclos, de entender que cuando vos aprendés algo, lo afianzás, realmente lo incorporás, y ya después lo tenés que estar brindando, ¿no? Como algo del orden del equilibrio entre lo que das y lo que tomás. Y así sea que estés practicando, y estés practicando con un amigo, con una mía, con un vecino, un conocido, alguien que entonces, tiene que haber un intercambio energético. Llámese dinero, llámese que te traigan algo rico para comer, llámese que te inviten a cenar, pero ojo, algo valioso, porque yo escuché que han hecho intercambio de registros akáshicos dos horas y le llevaron un chocolatín. No. Eso no hay. No hay un intercambio justo. No hay un equilibrio. Ahí hay un gran desorden y hay algo kármico ahí. Entonces, no. Siempre el adquirir un conocimiento requiere de una inversión de dinero. ¿Sí? Yo ahora, en breve, el último sábado de mayo, hago una iniciación de reiki uso hoy. Yo, por mi saber, por mi conocimiento, por todo lo que yo voy a transmitir de física cuántica, de los átomos, de los electrones, todo lo que voy a transmitir de lo que es la energía para que la gente no se piense que esto es magia, yo voy a cobrar. ¿Sí? Pongo un valor a todo lo que yo aprendí, a mis años de estudio, porque no lo aprendí en un día. Mis años de estudio, mis vidas, mis recuerdos, tienen un valor. ¿Sí? Es un valor que a mí, a mí Lili, me es funcional y que el otro, del otro lado, si le gusta, le atrae, va a venir a la iniciación y lo va a abonar. ¿Sí? Tenemos que confiar en esto, tenemos que confiar en aquello que sabemos, en aquello que aprendimos y en aquello que necesitamos ya brindar, porque si no lo brindamos nos suma karma, por si no lo sabías. Siempre lo digo, si vos adquiriste alguna sabiduría, algún conocimiento y te lo que das, es karma. El que avisa no traiciona. Pero sí es importante el equilibrio, ¿no? Saber que eso que vos estás dando, que eso que vos estás brindando, para vos tiene un valor. El que vos quieras, pero tenés que ponerle un valor. Y del otro lado, te lo tienen que respetar. ¿Sí? Así sea, che, yo te tiro las cartas. Ok, invítame a cenar. Invítame a un lugar lindo, no me vas a invitar al Pancho a comer un Pancho parada. Esto es importante, moverse en la abundancia, porque la sacerdotisa, al conectar con las energías del mar, conecta con la abundancia. El agua, el mar, ¿no? Esto que cuando uno mira el mar, miras el horizonte y es infinito, es sumamente importante. Entonces, afianza esa sabiduría, afianza esa intuición y conectá con el movimiento de expansión, de retracción, de dar, de tomar, de valorar, de valorarte, de amarte, porque la sacerdotisa es maravillosa, es una carta hermosa. Bueno, gente linda, entonces, a destruir, pa' perfecto, avanzar, porque es una prueba, y a conectar con esa sabiduría y poder brindarla. Si te gustó, si te resonó, recordá que podés donarnos para el merendero manitos de ángeles por Mercado Pago o cualquier cosa. Los viernes que hacemos todos, los viernes que hacemos talleres, podés llevar ropas y las donaciones de alimentos no perecederos. gracias, 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 y feliz jueves. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!